El rey de los poseídos ¿Acaso te extraña? Tú mataste a su hijo con su propia espada Ahora, él busca venganza Y recluta a un oscuro ejército para darte caza Pero he escuchado las leyendas ¿Estás listo? Oris está en camino, Guardian Has conseguido captar su atención Ahora, consigue su cabeza Hola a todos, yo soy el rey de los poseídos Yo soy Rocky, les de la bienvenida a este nuevo video de Destiny Me encantaría ver la cara de muchos de ustedes después de haber visto este trailer Si es que no lo habían visto antes Pero si son como yo que les gusta Destiny, pues deben tener una cara de emoción muy muy grande Así que bueno, este Destiny Hype está dedicado exclusivamente Para hablar sobre el DLC de The Taken King O el rey de los poseídos Bueno, entonces estuve haciendo stream en mi canal de Twitch De prácticamente todo el evento del E3 del día de ayer Porque además de Destiny, pues me gustan muchos otros juegos Y pues bueno, estuve haciendo stream Y bueno, llegó el momento de ver el trailer O digamos que la pequeña parte donde apareció en la conferencia de Playstation La parte de Destiny Y bueno, salieron con este trailer Y de verdad es que estoy muy emocionado Y está muy muy genial Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que se sabe de The Taken King Todavía no es mucho Pero ya se puede revelar un poco de información Con lo que pudimos ver en el trailer Y también con lo que se puede ver en la página de Bungie De Destiny The Game Bueno, pero antes de empezar a hablar sobre lo que se sabe de este DLC de The Taken King Y lo que pudimos ver en el trailer Quiero decirles que hoy va a haber otra conferencia de Activision En la que también se va a hablar sobre Destiny Y me imagino que van a revelar mucha más información sobre este DLC de The Taken King Así que aquí abajo en la descripción de este video Les voy a dejar el link de mi canal de Twitch Para que todos me siguen y no se pierdan este stream Estuvimos viendo los streams con los suscriptores Hablando, la pasamos muy bien con todos Y bueno, fue bastante genial Así que todos los que aún no se han suscrito a mi canal de Twitch Entonces pues ahí le está el link para que lo hagan Obviamente no se pierdan ningún stream Y por supuesto podamos ver todo lo que se va a revelar Sobre Destiny en esta conferencia del E3 Bueno, entonces toda la información que van a ver en este video Está ya confirmada por Bungie Y estarán todos los links aquí abajo en la descripción Tanto como el video del trailer oficial Como de toda la información y las imágenes Que iré posteando en este video Así que si de pronto quieren ver de donde saco las imágenes O la información Pues simplemente vayan a la descripción de este video Bueno, entonces iniciamos este trailer Y nos dicen básicamente que Oryx nos está buscando Porque hemos llamado su atención Y además porque quiere vengarse De la muerte de Krota que es su hijo Ya que lo matamos con su propia espada Que eso me parece genial Pero además encontré esta imagen En la que nos dan un poquito más de detalles En los que dice Oryx el rey de los poseídos El ejército de la colmena Habría infectado a la tierra Si no fuera por los esfuerzos realizados por Iris Morn Y por los guardianes que escucharon sus avisos Ahora Krota está muerto Y Oryx armado con un poder tenebroso imaginable Y al que no nos hemos enfrentado nunca Viene a vengarse Así que tenemos que enfrentarnos En esta gran batalla contra Oryx Este enemigo totalmente poderoso Que se ve increíble Realmente se ve muy genial Oryx Así que bueno Este es el enemigo que tenemos que enfrentarnos Además nos dice que Oryx ha reunido un ejército de poseídos Por eso se llama el rey de los poseídos Este DLC O The Taking King en inglés Y pues bueno Digamos que no dice mucho más Sobre estos enemigos Pero aquí encontré otra imagen Donde dice el ejército poseído Oryx posee la capacidad de controlar Y someter a un perverso ejército De infames conocidos como los poseídos Estos nuevos enemigos han sido consumidos totalmente Poseídos por la oscuridad Cuerpo y mente Sometidos al servicio de su rey Ahora les mueve lograr un solo propósito Nuestra erradicación Bueno entonces hoy podemos ver en el trailer Que hay enemigos de los caídos Hay enemigos de los cabales Hay enemigos de las colmenas Y al parecer todos estos son controlados por Oryx Ya fueron consumidos totalmente Así que los controla Oryx Y bueno la idea es que Él ha conseguido grandes enemigos Para que luchen con nosotros Así que nos vamos a enfrentar Contra unos enemigos muy muy poderosos Bueno y ya después de esto Pues nos muestran una gran cantidad De escenas épicas Mostrando los nuevos supers De cada uno de los personajes Que ya más adelante vamos a hablar Sobre cada una de las supers No se preocupen Y al final dicen que bueno Que tenemos que conseguir su cabeza Y que ya estamos listos Que ya han escuchado las leyendas de nosotros Entonces pues bueno La idea es que ya nos podemos enfrentar a Oryx Y tratar de quitarle su cabeza O bueno de conseguir su cabeza O básicamente matarle Algo que veo y que me preocupó En el trailer Es que todas las actividades que veo Son de 3 jugadores Al parecer se supone que va a haber Una nueva raid Que es en la que se estaba trabajando Por lo tanto No se si va a ser de 3 jugadores O si voy a ser de 6 Hasta el momento no se sabe nada Pero bueno solamente vi Todas las actividades que se vieron Estaban jugando solamente 3 jugadores Bueno entonces en cuanto a la nueva super Que hay en todos los personajes Y la nueva subclase Que va a haber en todos los personajes Aquí encontré esta imagen Que dice nueva super y subclases Junto a un arsenal de equipamiento nuevo O sea me imagino que van a haber Muchas armaduras Nuevas armas Esperemos que sea así Que sean bastantes Ojalá Los guardianes descubrirán Y usarán sus nuevos poderes devastadores Reclama tu quiebrasoles Acecha tinieblas E invoca tormentas Embárcate en el acorazado Enfréntate al rey de los poseídos Ok bueno Bastante genial esto Y por supuesto No vamos a dejarlos acá Vamos a ver un poco más a fondo Cada una de las nuevas subclases De todos los personajes Y su super Ya que fue una de las cosas Que más me gustaron De este trailer Pero bueno Entonces vamos a empezar con el cazador Que es el primero que aparece Y que saca un estilo Como un arco Y una flecha Así que este se llama En la subclase se llama Acecha tinieblas Y dice lo siguiente O la descripción es Todos los cazadores Dominan la frontera Pero ninguno reivindica Un territorio Como el Acecha tinieblas Tiro en la sombra Puede parecer más compasivo Que una pistola O un cuchillo Hasta que comienza El frenesí De la alimentación Ok bueno Bastante genial La descripción Vamos a hablar ahora Sobre el super Y el super Bueno Tiro en la sombra Ata a un grupo Grande de enemigos O un anclaje de vacío Para ralentizarlos Debilitarlos Y distanciarlos De tu escuadra O sea que esto va a ser Un poco más No va a ser como Lanzar el super Ahí por sacarlo Sino digamos que va a ser Como tratando De ralentizar A los enemigos Así que genial Va a tener Dos estilos de granadas Entonces la granada De muro de vacío Granada que crea Un muro horizontal De luz de vacío En llamas También está La granada de humo Que lanza un humo Para ralentizar Y desorientar A los que queden Atrapados en él Bastante genial Y lo que sería El golpe O el puño Del cazador Que se llama Paso en la sombra Que consigue Una evasión Para evitar el daño Así que esto Está totalmente genial Para toda la gente Que tiene cazador Pues bueno Sería un nuevo Estilo de juego Vamos a ver Que tal va Después seguiríamos Con el quiebrasoles Que es el titán Que este titán Se ve que está Totalmente genial Sacando esa Ese martillo Y bueno Se ve totalmente genial Entonces dice así Quiebrasoles Máquinas incendiarias De guerra Los titanos Quiebrasoles Golpean Y hacen pedazos A sus enemigos Desde lejos Derramando fuego Desde posiciones Defensivas Ok Tampoco va a ser Como para que se vayan Al ataque Si no más que todo Defensivo Bueno no sé Aquí también se puede ver En el trailer Algunas veces Cuando usa el super Que se ve totalmente genial Entonces super Martillo del sol Invoca un martillo Flamígero Y causa destrucción Entre los enemigos Después una de las granadas Sería la granada incendiaria Las explosiones de granadas Envían unas de fuego Hacia los objetivos Impacto solar Este obviamente Es el golpe de fuego Entonces dice Que prende fuego A sus enemigos Con un fuerte golpe solar Bueno bastante genial Y por último Dice Guardián del fuego Martillo del sol Dura más tiempo Y gana más Protección de escudo Cuando está cerca De un punto de sol No sé realmente A qué se va a referir Esto Pero bueno Toca esperar A que salgan O que salga Mucha más información De este DLC Que estoy seguro Que va a salir Y pues bueno Ahí tenemos Lo que sería La subclase solar Del titán Bueno y por último Vamos con el Invoca tormentas Este hechicero Que se ve totalmente Genial Lanzando Sus rayos Desde las manos Así que bueno Aquí vamos a ver Poder ver Los hechiceros De arco O con su super De electricidad Entonces los invoca tormentas Su descripción es Que los invoca tormentas Pueden manipular Energía de arco Directamente Canalizando el rayo Con su cuerpo Y mente Los enemigos Están avisados Huye de la batalla O enfrenta al rayo Ok O sea que El hechicero Si es como El más poderoso Aquí Si puede ir Y irse a atacar Sin pensarlo Dos veces Bueno después El super Trance tormentoso Enciende un rayo Eléctrico En tus manos Genial Granada Atronadora O sea la primera Granada que podría Tener el hechicero No sé si sea La única Esta granada Genera una tormenta De truenos Localizada Ok pareciera Como si fuera Bueno una granada Trampa Más o menos Bueno no sé Después sigue Golpe de trueno Genera un ataque De corriente eléctrica Cuerpo a cuerpo En un amplio alcance Ese sería Obviamente el golpe Que podríamos dar Con el hechicero Ahora va a ser Un golpe eléctrico Y por último Lo que se llama Carga perpetua Las bajas con granadas Recargan tu habilidad De cuerpo a cuerpo Bajas cuerpo a cuerpo Recargan tu granada Bueno esta es Una nueva mejora Que tienen Y está bastante bien Mientras más maten Cuerpo a cuerpo Tienen más granadas Y entre más maten Con granadas Pues tienen más Cuerpo a cuerpo Ahí está bastante genial Y pues bueno Este hechicero Me dan ganas En serio de crearme Un hechicero De entre mis clases Pero bueno Voy a pensármelo bien Está totalmente genial Esta nueva subclase Para el hechicero Y se ve que va a estar Muy muy buena Bueno ya para complementar Toda esta información Sobre el DLC De King King Encontré una imagen Totalmente genial En la que nos va a dar Mucha más información Entonces la de la izquierda Simplemente nos dice Que van a haber nuevas habilidades Subclases Lo que ya expliqué Así que bueno Esto ya lo conocemos En la parte del centro Está la nueva campaña Que va a estar Más centrada En lo que sería La nave de Oryx En la que tendremos que ir Y hacer varias misiones Y además Estará situada En los anillos de Saturno Entonces pues Esperemos que podamos conocer Saturno O bueno Que tengamos nuevas ubicaciones Sería totalmente genial Que aquí en estas misiones Vamos a poder conseguir Nuevas armas y armaduras Que nos van a ayudar A subir de nivel Básicamente Para al final Podernos enfrentar A Oryx Ya en la imagen De la derecha Dice que hay nuevas Actividades y recompensas Vamos a tener nuevas aventuras En los asaltos Encontrándonos A jefes poderosos Al finalizarlos Entonces bueno Ojalá Estos jefes poderosos Sea algo entretenido Eliminarlos Que no solo sea Llegar y disparar Como pendejos Entonces esperemos Que más nos va a decir La gente De Bungie Pues obviamente De este DLC Además se confirma Que si va a haber Una raid de 6 jugadores Así que lo que dije Al principio De este video Que al parecer Todas las actividades Iban a ser de 3 jugadores Pues no Realmente no sabía Que había Va a ser la raid Pero bueno Aquí ya Nos confirman Que va a ser una raid De 6 jugadores Y pues bueno Aquí vamos a poder Encontrar también Más armaduras Y armas Como en todas las raids Que nos van a ayudar A ser más poderosos Y también nos van a ayudar A conseguir Nuevas excepcionales Entonces pues bueno Aquí está toda esta información Realmente genial Esta última imagen Que puedo encontrar Y que obviamente La puedo compartir Con todos ustedes Bueno muy genial Todo lo que dices Rocky Lo que quieras Pero estoy muriéndome Del hype Y quiero saber Cómo comprar El DLC Del rey de los poseídos Entonces pues bueno chicos Hay 3 formas De conseguir Este DLC Primero hay que entender Que este DLC No está incluido Dentro del Season Pass Los que compramos El Season Pass O alguna edición De colección No incluye Este DLC Se supone que este DLC Como lo mencionan ellos Está Tienen la misma cantidad Básicamente como de De actividades Y de armaduras Y bueno de ítems Que el juego normal Así que lo van a cobrar Por aparte Entonces pues bueno Lo primero que tienen que entender Es que si ustedes ya compraron El juego normal Y alguno Y alguno de los DLC Sin importar cualquiera Tienen la opción De descargar Este DLC De The The King King O el rey de los poseídos Como forma digital O un digital download Ese va a costar 40 dólares Entonces pues bueno Ahí van a poder recibir Lo que sería este DLC Y si ustedes Tienen el juego normal Y además tienen Los DLCs Los dos Y además Son niveles 30 o más Van a poder recibir Las recompensas VIP Unas recompensas VIP Que pues bueno Ya se darán cuenta Simplemente son Un shader Un emblema O un coliví Y bueno Supuestamente Más recompensas Al momento de comprar El DLC Bueno La segunda opción Para poder comprar El DLC De The The King King Es para todos Aquellos que de pronto No tienen Destiny O que se les dañó El disco O que de pronto Quieren comprar Todos los DLCs En una sola De una sola vez Y bueno Quieren que les salga Un poco más económico Que comprarlos aparte Pueden comprar Pueden comprar Esta nueva versión De Destiny Que se llama The The King King Legendary Edition O edición legendaria Que trae Esta nueva versión Pues trae El juego base El juego normal De Destiny Las dos primeras expansiones Y obviamente El DLC De The King King Por 60 dólares Maldita sea Yo pagué 80 dólares Por menos De lo que van a poder Recibir aquí Así que Pues bueno Básicamente aquí van a poder Encontrar Todo esto En esta nueva versión Legendaria De Destiny Así que aprovechen Todos los que De pronto Se les dañó el disco Que de pronto Quieren comprar Todos los DLCs De una sola vez Para poderlos disfrutar Todos O por lo menos Los que quieren hasta ahora Empezar a comprar O a jugar Destiny Entonces bueno Pueden comprar esta versión De la edición legendaria Que realmente Está muy económica Bueno y la tercera edición Ya es para los Que ya son más Bueno los que quieren Ya una edición De colección Y pues bueno Se llama The The King King Collector's Edition O la edición de colección Y bueno Trae básicamente Todo lo que ven aquí Va a costar 80 dólares Esto fue lo que yo pagué Por Destiny Más los dos primeros DLC Pagué Destiny Y además En versión digital No tengo nada De lo que van a poder recibir acá Así que si a ustedes Les gusta mucho Destiny Y de pronto quieren Esta edición de colección nueva Pues lo pueden hacer Entonces pues bueno Esta bastante bien Entonces que van a poder recibir Aquí Bueno rápidamente Entonces vamos a recibir El DLC De The King King El juego normal De Destiny La expansión 1 De The Dark Below La expansión 2 De The House of Wolves Vamos a encontrar Lo que sería La caja metálica De la edición de colección También un libro Con las cartas De Kite 6 En las que habla Más o menos De un tesoro De una isla Algo así Me imagino que debe ser Un libro En el que explica Un poco más Sobre la historia También van a ver Las notas personales Y las ilustraciones De Kite 6 Unas reliquias Y unos artefactos De conexión Una réplica De una moneda extraña O sea que sí Esta moneda extraña Se ve bastante genial Además también van a poder Tener acceso A un set de armas O un pack de armas Antes que todos Los otros jugadores Y si todo esto No es suficiente Además vas a poder Tener la opción De tener contenido Digital adicional Que son tres Emociones de clase Diferentes Me imagino Todavía no han Especificado cuáles son Pero me imagino Que vas a saludar Vas a también Vas a señalar Y vas a bailar De forma diferente A todos los jugadores Además de eso Tienes tres shaders De armadura Y por último Tienes tres Ítems de clase Excepcionales Que además tienen Bonificación de experiencia Así que todo esto Lo van a poder conseguir Por 80 dólares Realmente Es Es una Es una barbaridad Realmente hay muchas cosas Que están bastante genial Así que pues bueno Para la gente Que de pronto quiera Esta opción Realmente por 80 dólares Me están dando ganas Hasta De comprármelo Para mí Pero pues no sé Qué haría Con los juegos Y ya igual Ya los tengo Entonces pues bueno No tengo ni idea Qué hacer Pero si me están dando ganas De comprarlo Porque tiene muchas Muchas cosas Por 80 dólares Que fue lo que Pagué yo al principio Por simplemente Tener el juego Los dos primeros DLCs Y el maldito colorcito Del espectro La carcasa roja Del espectro Pero bueno Todavía no sé Si lo voy a comprar Voy a pensarlo Y pues bueno Ahí se los dejo Para ustedes Para la gente Que hasta ahora Va a pensar En comprar Destiny La gente que De pronto Quiere cambiar O que está pensando En comprar Las expansiones Porque no ha comprado Ninguna Pues aquí tienen Estas opciones Que realmente Están muy bien Pero bueno Entonces ya llegamos Al final De lo que se sabe Hasta el momento Desde The King King Realmente Está genial Este DLC Pero ya Esperemos más información Como les digo Hoy va a haber stream Voy a estar haciendo stream Mirando todo lo que va a salir De este nuevo DLC Así que los espero A todos ustedes Espero que todos Se suscriban a mi canal De Twitch Que no se pierdan Los streams Que voy a hacer Que obviamente Voy a estar conversando Con ustedes Mirando que vamos a ganar Y cuando no hago Este tipo de streams También lo que hago Es estoy jugando Con suscriptores O estoy jugando Otros juegos Para que bueno Puedan verme Y podamos conversar Preguntar lo que quieran Bueno ahí estaré Entonces espero Que se suscriban A mi canal de Twitch Bueno entonces Espero que les haya gustado Este video Si fue así No olviden dejar Sus like favoritos Comenten Que tal les ha parecido Ustedes Este DLC Si les ha gustado O no Y que tal les parece Esas ediciones De los juegos Que han salido Para la venta En este momento Y por supuesto No olviden suscribirse Al canal Si todavía lo han hecho Entonces espero Que puedan Dejar en los comentarios Si piensan Comprarse la edición De colección O no Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!